No, 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 no. Gracias por acompañarnos hoy en este día en especial que es el del arranque de la Casa de Campaña. Este será un evento significativo en esta Casa de Campaña en donde tendremos las ideas de la ciudadanía hundirse, veremos las ideas de la gente, convertirse en estados del gobierno, veremos las necesidades de las distintas colonias a atenderse. De verdad que esta es una Casa de Campaña que tendrá las puertas abiertas para toda gente que quiera hacer de España un mejor lugar para hoy. Enhorabuena, bienvenidos a la prensa, muchas gracias a todos por la visita, por ayudar a contar la historia. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, gracias a todos por la escucha, señor Presidente. ¡Bravo! 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 Pargo! ¡Bravo! Muchas gracias, enhorabuena, bienvenidos, esta es su casa de campaña.